¡Buenas gente! Estamos en otro video más y estamos en Grand TheFour Online. Hace mucho que no jugué a GTA Online, wey. Demasiado tiempo que no jugué a GTA Online. Está muy, muy cambiado todo. Estamos en el 1% de lo que sentí toda mi vida cuando hablé a una chica. ¡Wow! Nunca me he dicho eso antes. Se siente bien hablar. Entonces, sé que has estado comprando, pero no estás listo. Ahora, tal vez, 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 tal vez. ¿Qué es lo que me interesa, cabrón? Eh, no, ya estamos, ya vamos a hacer la partita. Sí, ya lo sabemos de eso. Muy bien, a parecer, gente, el este ya nos dice que, ¿sabes qué, wey? Esperaste un chingo, pero ya está aquí lo que tanto esperaba la gente. ¿Qué? Diciendo, los atracos al banco, ya los tenemos. Ahí que vamos a hacer la primera parte, creo que es una planeación porque me están diciendo. No, nada, 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 tranquilo, creo que ya se pudo, a ver. A ver. Vamos a ver cinemática, Tito, guardemos silencio. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy, uh, chic. Nothing like a bourgeois bank robber to remind me of how strange Los Santos has become. In my day, the psychos at least had the dignity to be psychotic. Nowadays, it's all about, uh, home furnishings and going straight. All right, you ready? Because this is it. Well, it's not it, but, uh, it's something, it's something, uh, very big. It's not quite ready yet, but I wanted to, uh, see how you're doing. What I've got is a Fleece Bank franchise. And it's nothing too complicated. There's no buy-in. Now, normally, there would be a buy-in. You would put in money up front, we would arrange the job, and you would pull it off. But this time, I'll, uh, cover the up front costs. Call it the, uh, price of getting a look at you. And there's no risk to you. Unless, of course, you count, uh, getting locked up or shot. So, you ready? And what do you think? You, uh, questions, comments, concerns. All right. What are you waiting for? Let's go see this place. Well, we're going to see the place of Freak. You know what? Dice Lester. Normally, we have to... Sorry, there's a noise, guys. Dice Lester. Normally, they have to pay, but they're not going to pay in this. Because I'm going to pay for the money and the shit. Okay, okay. Perfecto. Vamos a inspeccionar, por así decirlo, el lugar de Freak. A ver qué tal nos va. Ya he tardado en cargar esta chingadera, wey. Tengo miedo que me saque. Vamos a ver. ¿Sigues ahí, Tito? Perfecto. Aquí estamos. Bueno, vamos a hacer esto, gente. A priori es que juego del traco a banco. Vamos a ver qué tanto hizo Rockstar, wey. Golpe a Freak. Yo manejo, yo manejo, yo manejo, yo manejo. Okay. Ah, ya me bajé. Ya sabes. Ahora, ahora, ahora. Te dejo para que eres muy buena gente. Súbete Lester. Okay. Puta madre, ¿también es que estas chumas? Fuck. Lleva a Lester a Freak. Madre de Dios, ¿también es que estas chumas? Vamos a ver qué dice Lester. Sí, por favor. Otra, otra escuela de la intervención de él. Pocionamos un equipamiento y luego regresamos para hacer nuestros planes. No es muy complejos. No es muy complejo. No vamos a entrar, no lo ponemos con un papel. Solo sentimos atrás y tomamos un vistazo. Sí, sí. Ah, me gusta mis escuelas, me gusta mis anteriores. Se cruza la calle y no se siente de que están mirando. No, pero espera, vamos a escuchar a Lester, aguanta. Sí, sí. Lester a Freak. El sistema de intercambio en las casas. Y en una de esas casas de intercambio en los clases se encuentran los impuestos, pero no nadie se va recordar. Todo empezando a... hacer sentido. Eh... La seguridad debería ser lento. Bueno, relativamente lento. Lento si te sue creas o desbarque en el depósito de la Unión. Muy lento si te sueño de un día de trabajo de las tiendas y las estaciones. Y las casas de intercambio en la caja van a ser más que unas notas de noticias de una Así que la escalación pequeña es valiosa, si lo puedes manejar Plus, ya sabes, la vista del mar, nada como mirar al océano mientras contemplas el dinero, el poder, la encarcelación, el homicidio Todos esos problemas que se encuentran en tu primer foray a ser una roba de seguridad Vamos a ver qué pedo, a ver Ay cabrón, creo que me paso un poquito Vamos a ver Ah perra, tienes máscara tú No, pero así me gusta, sin máscara Ok, déjame activar Déjame activar, déjame activar tu voz Ah no, está bien Ok, perfecto Lester Ok, ok Lester, qué hay que hacer Vamos a la fábrica textil Ok, ya analizamos el freak agente y ya vimos que no hay tanta seguridad para así Cuenta el tiro, tutito No será un desastre Ok, a parecer Esto va a ser un trabajo en equipo, estoy aquí con un suscriptor gente, si no sabían, con un suscriptor llamado Tito Bros Es un suscriptor del canal que me está ayudando en este pedo, porque ya saben que yo, hashtag noob en estos juegos Pero bueno, fuimos a ver el edificio de Freak Ya nos dijo Lester que no hay mucha seguridad Está todo calmado, la chingada Pero ahora ya me fabrica textil O sea, ahorita andamos de choferes, wey Ahorita no se emocionen con que pinche golpe y que sangre y que dinero, no Nada de eso, ahorita andamos de chofer, papá Y falta mucho y lo peor es que Lester se pudo agarrar, no sé, un centorno Un banshee, algo acá poderoso No, tenía que agarrarse un, a ver qué carro es Un sedán, wey, sí, a huevo, un sedán Pero bueno, vamos para allá Por el túnel de la gracia Ay, cabrón Ay, cabrón Primero ella nos va a dar lo que necesitamos Y luego ella me va a vender en la mitad Qué cómico era el Lester No te gustó ese No te hagas fácil Porque ya vamos a llegar a la fábrica de Lester, gente Es un aburrimiento ser esto Ay, cabrón Page, es Lester El lugar se ve bien Nada que no esperábamos ¿Puedes obtener la intel juntos? Hay copias difíciles para ir a una noticia Sí, además de todo el equipamiento que hablamos Yo estaré en la colección con esas personas Sí Con esas personas Sí Venga Page, wey ¿Quién es Page, wey? Se me hace conocido el nombre de Page de algún video Pero, Page, Page En la parte de un truco Tienes herramientas para el trabajo Tienes que usar Tienes que usar En el trabajo Tu entera dependerá en el rol que estás haciendo Y como el trabajo se vuelve más complicado Así también las uniformes Ok, usaremos uniformes Perfecto Máscaras, ok Puedes elegir una que va con tus ojos Y, hey Hay el bonus adecuado De ninguna de tus outfits favoritas Comica de convención Están ligados a un gran crimen Jajaja Jajaja ¿Dónde fuimos? Ah, mascaras Page, oh, sí Uh, vamos a ir por ahí Puedes elegirla Y volver a tu planificación Y voy a hablar con tu planificación Luego, que podría ser ayudado Por una ayuda visual El resto es bastante Explanatorio Escucha a mí Hace lo que digo Puedes ir aquí Venga, venga Y si te has caído Tienes tu boca cerrada Jajaja Jajaja Puedo resistir Ok, creo que me equivocé Hey, pasen tu silla ¿Vas a entrar en su network? Buen trabajo Me dicen que soy el copiloto Tú eres el copiloto, muy bien Entonces, creo que hay un nuevo personaje Gente que es Page Yo no conozco a Page No leo bien el modo historia Así que será nuevo aquí en En Grand Theft Online Güey, me encanta mucho que Rockstar Ahí está Page Ah, es Vato Yo pensé que era vieja Ah, debería estar usando mi cano De hecho, deberías usar el bastón Lester Ah, es vieja Ah, es vieja Pensé que era vato Sí, sí, es vieja Hola, guapa Qué manejo, bebé Súbete, pinche Lester Realizado Te van a alejar los impresos Ok, ahora vamos de vuelta al departamento Lleva al gar... ¿Quién lleva al Bringer al garaje? ¿Cuál departamento vamos al mío? Está lejitos Perfecto Perfecto Hola Page Puedes hacer una impresión perfecta en tu sala de limpieza Puedo tomar tu palabra Puedo hacerla Gracias Todo debería estar ahí Las ropa, armas, bolsas, mascaras... Todo el desmadre, papá Hey, hay suficiente aquí para hacernos todos Realmente suspicios Una buena pequeña conspiración Para cometernos de roba Esperando para suceder ¿Qué? ¿Nos van a encarar con el crimen de pensamiento? No tanto pensamiento como todo Pero el crimen de pensamiento Estaríamos atrapados con las pantallas Estaríamos atrapados con el crimen de pensamiento Bueno, no estamos atrapados Estos son profesionales Estos son profesionales Así que escucho Los mejores profesionales que dinero puede comprar Me gusta pensar en eso como Investir en un nuevo talento Y hasta que... ¡Vamos! Hasta que... Estaramos atrapados con Bonnie y Clyde Esa es la forma que tiene que ser Ella no me gusta Por eso Por cierto Ella es un poco rusa Si fueran ofendidos Ellos habrían dicho algo No decimos nada a nosotros Como les digo, gente Me encanta que Rockstar haya metido todo lo de... Bueno, la mayoría de las cosas que tiene Xbox One Aquí es la versión de Xbox 360 Para nosotros Los pobres, wey Que no tenemos Xbox One Pues ya Nos han metido muy adelante Lo que han hecho en la versión de Xbox One, wey Que es la de 360 Eso está bien, Rockstar Se agradece Se agradecería más si tus servidores no fallaran Pero... Pues como quiera, ¿verdad? Vamos a ver Vamos a la cinemática, gente Ya para empezar este pedo de los golpes, wey Ya quiero empezar a hacer un pinche golpe ¡Logro desbloqueado! ¡Prepárate! Nos dieron 10 puntitos ¿Te acargo? Vamos a ver qué pedo Ok, ok, ok Ahora... Paige... Vamos a construir una mesa para ti, ¿verdad, Paige? Te lo haré si pudieras llegar Yo digo, no veo ninguna de las crates de leche para que te estén en Ah, huevo, como dijo Benito Juárez ¿Dónde estaba yo? Oh, sí, sí... La sala Paige está estableciendo esta mesa En la que vas a planear tus escuelas Usasla para... Estarar todo el trabajo de preparación que necesitas Para hacer... Seleccionar a tu equipo Figure out... A la madre, escriben corto a esa vieja Ok... A la madre, escriben... No sé, no sé Anya... No sé, no sé No sé, no sé, no sé Que chilez Ok, entonces tenemos que robar el banco, el carro primero, no? Perfecto Ok, vamos a ver Al iniciar un golpe primero debes pagar el precio para participar en él, esta cuota sirva para comprar el equipo necesario para el golpe y para pagar a otros jugadores que ayudarán durante las misiones de planeación Ok Rockstar, perfecto, me queda claro eso Yo no puedo hacer nada, tu eres el líder aquí Ok, debes completar todas las misiones de planeación aquí numeradas antes de llegar hasta el final del golpe, algunas misiones de planeación no estarán disponibles hasta que completes otras Ok Rockstar me parece perfecto, vamos bien Todo el equipo del golpe, armas y ropa se muestra en esta área, usarás estos objetos en las misiones de planeación y en la final Ok Al completar el golpe todas las pruebas serán destruidas como debes ser papá Muy bien Todas las pruebas serán destruidas nos dice el señor Rockstar Como líder puedes elegir a los miembros del golpe así que elige bien, recuerda que puedes invitar a otros jugadores Si los miembros del golpe no funcionan Intenta como diferentes combinaciones de jugadores Ok, buen consejo Elige la siguiente misión de planeación que quieras jugar Ok, pues vamos a Vamos a hacer esta wey, no nos queda otra Que chinga tu madre Rockstar Error al descargar la actividad Gracias Rockstar, gracias wey Gente hasta aquí voy a dejar este primer capitulo Como vieron estamos fallando un chingo con Rockstar Esperemos solucionarlo, pero bueno esto fue lo que me hicieron la planeación En el siguiente capitulo vamos a ir por el coche que necesitamos a unos coreanos Vamos a robar el coche a los coreanos a ver como nos va Así que si no me despido gente, cuídense Éxito en todo, Rockstar Gracias de nuevo Rockstar tiene sus pros y sus contras Es un contra wey que anda fallando mucho Así que nos vemos gente, cuídense Éxito en todo, bye Rockstar